A Tozudo y a Rafu, que se va preparando Kata y Favre Hugo por este tema, Enzo, me gusta mucho Estaba muy fresco este tema ¿Por qué hay que bailar? Bueno, Tozudo, has venido con tu mejor amigo, ¿verdad? Se acaba de salir ahí, chaval, está encerrado mucho tiempo En una habitación con colchones DJ Enzo, suéltalo Pamplona, Zaragoza Aquí tenemos a Rafa Pum Colombiano, Silo Carreño En los 10 ... ¡Gracias! 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 ¡Yes! ¡La clase! ¡El footwork! ¡La línea! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Ok, jueces! En 3, 2, 1... Se lo lleva Rasko